Hoy tenemos un unboxing Y bienvenidos sean amigos una vez más a este su canal Armando Resenias Tal cual como ya se pudieron haber dado cuenta en el título del video Esta vez tocó un unboxing y uno muy especial Porque se trata de un libro que yo busqué O más bien he buscado durante muchos años Hasta que por fin lo vi Bueno ya lo tenía agregado a mi lista de favoritos en Mercado Libre Pero si la pensaba debido a su precio Porque si salió algo caro el libro Entonces si fue como que estaba como que no sabía si decidirme no a comprarlo Porque pues si puede cuando uno gasta en libros Porque al final de cuentas no sabes si te van a gustar Y pues imagínate terminar invirtiendo tanto en un libro Pero este libro yo lo he buscado por tanto tiempo Y en muchísimas partes sin haberlo encontrado Que ya tenía un buen de que no lo hubiera visto La última vez que lo vi ya fue hace muchísimos años Y recuerdo también que esa vez que lo vi El libro también tenía un precio elevado Entonces eso fue lo que me animó a realizar la compra Porque dije ¿Quieres de verdad dejar pasar otros seis años Para volver a ver si ves este libro? Y pues dije no, no O sea es ahora o nunca Y es por eso que aquí está este unboxing Por lo que estoy viendo Quien lo mandó es una librería Dice venta de libros Guadalajara Escanea y síguenos Aquí está Pueden ver Entonces no me había dado cuenta de eso De que es una librería Muy caro el libro Pero pues ya vayamos a abrirlo Bien ahora sí ya Vamos a Y ya que Lo abrimos La emoción De sacarlo Saquemos el libro Y oh Este libro sobre todo También otra de las cosas que me animó a pedirlo Fue que es en pasta dura Entonces yo cuando les dije de esa vez Que la última vez que lo vi Que estaba caro Era en pasta blanda Entonces ahora es en pasta dura Por eso dije No hermano No lo pienses más Y cómpralo Y el libro es Mi amigo el demonio De Se llama Caroline Jess Cookie Como sea que se pronuncie Ahí está Para que lo vean De todas maneras Ahorita se los voy a mostrar A más detalle Una preciosa edición Que además es nuevo Entonces la verdad Yo pensé que este libro Cuando lo para encontrar Lo iba a encontrar Usado Y no O sea aparte es nuevo Y déjenme les leo la asignosis Para que vean de qué trata Dice ¿Estás preparado para lo que no quieres creer? Soy Alex En ocasiones veo demonios Mi favorito se llama Rubén Mide metro y medio Y lo que más le gusta es Mozart El tenis de mesa Y el pudín de pan Y mantequilla Conocí a Rubén Y a sus amigos Hace cinco años Cinco meses Y seis días Fue la mañana Que mamá me dijo Que papá se había ido Y aquí en la opinión de The Star No sé si es una revista Un periódico No se dice Una novela diabólicamente encantadora De los pocos comentarios Que yo he visto del libro Pues he visto a las personas Que les ha gustado Creo que en Youtube Solamente como dos o tres reseñas De este libro Y son buenas Entonces yo también La había visto en blog He investigado Y por lo que yo vi Es un libro Que pues sé que Puede ser que me guste Entonces estoy como que Más un 80% Que si me guste A un 20% De que no Que yo espero Y que si me guste Porque imagínense Gastar tanto para un libro Que no les gusta Que ya me ha pasado Y créanme Que es una experiencia Muy fea Entonces espero Que este no sea mi caso Pero pues ya voy a pasar A mostrarles A más detalle El libro El libro Amigos Es pasta dura Con sobrecubierta Como pueden ver Que a mi no me gusta Que los libros No tengan en la pasta La misma Imagen de la portada De la sobrecubierta Eso es lamentable Pero pues Algo es algo En la contraportada Aquí podemos ver Las hipnosis Y la escritora El libro Tiene 356 páginas Y no tiene ilustraciones En uno de los videos De uno De los que reseñaron Comentaron Acerca de estas partituras Que dicen que Por lo que leí Que dicen que luego Tiene relación Con Con el resto De la historia El libro La verdad Se siente Las hojas Se sienten muy bien No se sienten Ni delgaditas Ni gruesas Y son Como de colores No son blancas Son así como amarillentes Además el libro Tiene un tamaño Diferente Este es el tamaño De un libro De bolsillo Entonces es más grande Que un libro De bolsillo Como pueden ver Y también Más grande Que uno De plaza Aunque sea un poquito Este es de plaza Y también es pasta dura Y es un poco Más pequeño Que Que mi amigo El demonio Entonces pueden darse cuenta Lo que sobresale Que nada más Es poquito Entonces es un tamaño Grande El libro Diferencia de Uno de bolsillo Y uno de la editorial Plaza Ahí pueden darse Cuenta De que es un libro Grande Un libro Con una hermosa Portada Ya veremos Si la historia También lo es Esperemos Y que si yo cruzo Los dedos Para que este libro No me decepcione Y perfecto amigos Ese fue el unboxing El cual espero Y hayan disfrutado Tanto como yo Un libro Que siempre quise Entonces la verdad Estoy muy contento Y sé Que lo voy a leer Muy pronto ¿No? Porque pues después De tantos años De haberlo buscado No lo voy a dejar Arrumbado en mi libro Para que pase más tiempo En una de esas Hasta me muere Ni lo puedo leer El libro Imagínense Y entonces no En cuanto termine De leer Uno de los tres Que estoy leyendo Ahorita Voy a pasar Directamente A leer Mi amigo El demonio Y bueno Si ya nada más Que decir Aquí los dejo Y me despido De ustedes Y los veo Para la próxima Cuídense Y chao